¿Cómo estás? Soy Alberto Lajas y hoy vengo a presentarte la lámina radiónica de la llave dorada de la abundancia. Si quieres saber qué es y qué te puede ayudar y cómo obtenerla, debes quedarte en este vídeo. Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Maestro Lajas Oficial, a este programa especial. Bueno, le podríamos llamar tutorial o masterclass donde voy a explicar qué es la lámina radiónica y cómo obtenerla, propiedades, cómo trabajar con ella, etc. Bueno, deciros primero, hablemos de la radiónica. Bueno, obviamente, como pasa con todo aquello que funciona y no se puede probar de una forma científica, pues la radiónica estaría dentro de las pseudociencias, es decir, aquello que no se puede corroborar. Aunque también es verdad que hay muchas llamadas ciencias que no se pueden corroborar y las llaman ciencias, como la psicología, la psicología, la psiquiatría, la medicina. Son ciencias, pero son inexactas porque nunca saben explicar el origen de las enfermedades o de los problemas mentales. Pero han alcanzado o han podido alcanzar el título de ciencias. Pero para mí no es tan importante que sea una ciencia o una pseudociencia. Yo, desde que empecé a estudiar medicina natural, allá por los años 90, hasta el día de hoy nunca me he querido nada ni nunca he negado nada. Creo que la ciencia y el científico es aquel que tiene la mente abierta para todo aquello, sobre todo, que no puedo entender. Porque si pudiéramos entender todo, pues qué maravilloso sería el mundo, ¿no? Pero siempre me quedo con, sobre todo, aunque no lo pueda entender, si realmente funciona. Y con la radiónica llevo trabajando muchísimos años, igual que con el péndulo hebreo, que van muy unidos, porque la radiestesia, que diríamos, la radiestesia sería la pseudociencia de trabajar con el péndulo y otras herramientas similares. La radiestesia y la radiónica van muy unidas porque al final, igual que el Feng Shui, explican que estamos rodeados de energías y que todo emite energía, ambas cosas. Repito, estamos rodeados de energía, energía ki, chi o prana, que viene del universo, vamos a llamarle, si quieres llamarle Dios, Padre, mente universal, como tú quieras. Esa energía impregna todo y además hay una energía que emite los colores, el sonido, las figuras, las formas geométricas. Y diríamos que la radiestesia trabaja sobre todo con formas geométricas. Al principio, cuando se empezó a trabajar con la radiónica, había los primeros, digamos, que empezaron a trabajar con radiónica, creaban unas máquinas complejas con cables, electrodos y dentro metían las láminas. Y al final se dieron cuenta que lo que funcionaba no eran los aparatos complejos y todos los condensadores que metían, sino que lo que funcionaba era la lámina. Hoy día sigue habiendo empresas que venden esas máquinas más sofisticadas que valen un dineral 15, 20, 30 mil euros, dólares y no hacen más que una lámina radiónica. ¿Y por qué afirmo todo esto? Porque yo las he probado. He probado tanto las máquinas como las láminas y hacen el mismo efecto. Bien, las láminas radiónicas están basadas en la geometría sagrada. Todas las cosas tienen una forma geométrica sagrada que nos recuerda a la creación de Dios, del cosmos. Si partimos un tomate por la mitad, o una naranja, o un limón, o cualquier fruta, las frutas sobre todo, vemos esa geometría maravillosa. La geometría sagrada son las formas también, como los octágonos, las pirámides y otras formas. Se ha descubierto en radiónica que todas las formas que son activadas, incluso las que no son activadas, emiten una energía poderosa. Las láminas radiónicas normalmente se trabajan con un testigo. Hay muchas láminas radiónicas. Yo tengo un libro donde hablo de ellas y he hecho algunos vídeos hablando de ello. Las láminas radiónicas trabajan, como digo, normalmente con un testigo y normalmente, bueno, normalmente o casi siempre, excepto algunas excepciones como sería, por ejemplo, el símbolo del Hantakarana. El Hantakarana no hay que hacerle nada. El símbolo en sí ya trabaja solo. Pero hay otros, la gran mayoría, que hay que activarlos, sobre todo, yo recomiendo siempre con el péndulo hebreo y la etiqueta apropiada. Siempre con la zona rayada, porque el péndulo hebreo, sabéis que tiene una zona lisa para diagnóstico y una zona rayada que es para irradiar, para sanar. Pues con el péndulo hebreo, la etiqueta adecuada, se puede trabajar con las láminas radiónicas a distancia, poniendo un testigo, que puede ser la foto de una persona, un cabello, una uña o algo de esa persona, una prenda. Habiendo hecho esta introducción de la radiónica, tengo que hablaros de esta lámina. Quiero que la miréis bien. La acerco, está plastificada, por eso hace brillos. Bien, ¿la habéis visto bien? Bien. Esta lámina no existe en ningún lado. No la busques en internet, en Google Imágenes, no la busques porque no existe, porque esta lámina ha sido canalizada, la he canalizado con el arcángel Uriel. Cuando estaba escribiendo el libro que va a salir en muy pocos días, creo que en una semana, 15 días, a más tardar, saldrá mi libro que estoy escribiendo, El secreto de la llave dorada, Las claves metafísicas para atraer la prosperidad. Cuando estaba escribiendo ese libro, a veces cuando escribo muchas horas, me entra cansancio y a veces cierro los ojos, medito un poquito para relajarme y seguir escribiendo, porque estar delante del ordenador cansa mucho, a mí me cansa mucho. Y cuando estaba escribiendo este libro, al principio de escribirlo, cerré los ojos y sentí cómo me ha hablado el arcángel Uriel. Y en resumen, porque es una conversación de más de una hora, me dijo que él comprende, porque Uriel trabaja sobre todo con la energía naranja, la energía de la prosperidad, del trabajo, del dinero también. En resumen, me dijo que él es consciente de que hay demasiados problemas, que el mundo está cargado de estrés, de negatividad, y aunque en el libro que estoy escribiendo doy claves claras, nítidas, sin paja, porque hay muchos libros que hablan de prosperidad, abundancia, y te meten paja y paja y paja, y dices, Dios mío, yo no quiero seguir leyendo esto. Aunque el libro es muy sencillo y lo estoy haciendo muy claro para ayudarte a traer la abundancia, pero como me dijo Uriel, hay mucha carga, mucha programación en nuestro subconsciente, y a veces, aunque queremos hacer ejercicios y trabajar con muchas herramientas de la prosperidad, nos cuesta. Por ello, las láminas radiónicas son una ayuda al trabajo que hagamos, ojo, no dejemos que la lámina, las láminas hagan todo, son ayudantes, herramientas que vienen a ayudarnos en el trabajo que nosotros hagamos. Y por tanto, cuando estaba escribiendo este libro, Uriel me dio esta lámina, él me dio, como él sabe que yo sé diseñar, trabajo con diseño gráfico, las portadas de mis libros las hago yo, los carteles de las entrevistas o las miniaturas de YouTube las hago yo, como él sabe que yo trabajo bien con diseño gráfico, pues él me dijo todo lo que yo tenía que dibujar y poner, y este fue el resultado. Obviamente aquí está la llave dorada, obviamente. Arriba hay dos palabras mágicas, poderosas, e-fatá, y aquí estaría, abra cada obra. Esto sería una runa que es Fehu, que es la runa de la abundancia, y esta es la carta del sol, que es la carta de, la mejor carta del tarot, que habla de plenitud y abundancia y prosperidad, el símbolo de, bueno, del tesoro, de la abundancia, ¿verdad? En el medio, no sé si se aparecía bien, está el tetragrammaton, para proteger de todo lo negativo, y en cada punta vemos las cuatro copas, las cuatro copas de la abundancia, ¿bien? Y las alas de los ángeles, que simbolizan que ellos están siempre con nosotros, para ayudarnos en nuestra vida diaria. Bien, esta lámina viene con el libro, no la lámina física, no quiero que haya algo malos entendidos, esta la he tenido que imprimir yo y plastificar en una imprenta, ¿vale? No viene dentro del libro, no. En el libro vas a encontrar, hay dos formas de obtener la lámina. En el libro, el problema del libro en papel es que Amazon lo publica en blanco y negro y lo ideal es que lo hagas en color como la que tengo yo, ¿de acuerdo? Entonces, la solución que le he dado es que, a los que compréis el libro, pues me tenéis que enviar un pantallazo de la compra del libro, un justificante de que habéis comprado el libro, y yo os envío la JPG, es decir, un archivo en color para que lo imprimáis, ¿de acuerdo? O si compráis la versión en PDF, bueno, en PDF no hay, en Amazon no existe el PDF, existe el Kindle Publishing, el Kindle, perdón, el Kindle, el e-book y podéis hacer un pantallazo, pero la calidad no va a ser muy buena. Lo ideal es que compréis el de papel, me hacéis un pantallazo de que lo habéis comprado y yo os envío el JPG de esta lámina y en el libro, obviamente, en el capítulo, hay un capítulo que es el último, donde hablo de la radiónica y hablo de esta lámina, cómo activarla y cómo trabajar con ella. Todas las láminas hay que activarlas, si no se activan, no funcionan, es decir, por tener la lámina no pasan cosas, hay que activarla, conectarla con tu energía. Bien, pues quería daros esta noticia, quería hacer este vídeo porque de verdad que yo en muchos años he canalizado muchas cosas de los ángeles y los arcángeles, pero creo que para el año que ya está acabando y el año que ya está comenzando, necesitamos mucha abundancia en nuestra vida, porque es muy bonito decir, venga, tienes que ser espiritual, pensar en positivo, venga, tener gratitud, ¿no? Cuando hay tantos problemas por todos los lados y tantas programaciones negativas, por ello, el cielo, el universo, nos manda herramientas para que podamos salir adelante y este regalo de los muchos que he recibido creo que es una maravilla. En cuanto lo tuve en mis manos, en cuanto lo he imprimido y lo he canalizado, lo he mirado, como lo podéis estar mirando, sin estar activado, solo la imagen emite una energía maravillosa, maravillosa. Espero y deseo que muchos podáis tener esta lámina, como digo, el libro, que luego me preguntéis, no, no lo encuentro en Amazon, a veces anuncio, estoy escribiendo el libro, va a salir pronto, y me decís que no lo encontráis, no está todavía a la venta, estará a la venta, calculo, no lo sé, en una semana, diez días, ¿vale? ¿Cuánto va a costar? Siempre me preguntáis eso, yo no sé lo que cuesta mis libros, Amazon pone el precio, pero calculo que entre 15 y 20 dólares, aproximadamente, no lo sé, ¿vale? Pero por ahí andará la cosa, y el ebook, pues me imagino que algo menos, 8 o 10 dólares, supongo, pero de verdad que yo nunca pongo el precio, lo pone Amazon. Dicho todo esto, espero y deseo que la abundancia y la prosperidad en 2025, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, entre en vuestras vidas. Muchísimas gracias por estar ahí, si te ha gustado este vídeo, like, suscríbete si no lo has hecho, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!